La cartelera de esta semana incluye el estreno de una esperada película de superhéroes con un reparto estelar, Vengadores Endgame, la nueva producción del universo Marvel, además de un biopic sobre Oscar Wilde, un nuevo drama interpretado por Julianne Moore y la comedia española La pequeña Suiza. Vengadores Endgame es la secuela de Vengadores Infinity War, dirigida también por los hermanos Joe y Anthony Russo. Y de nuevo con un reparto de lujo entre los que se encuentran Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Downey, Chris Hemsworth, Bray Larson y Bradley Cooper. Un biopic que llega esta semana a las salas de cine es la importancia de llamarse Oscar Wilde, dirigida y protagonizada por Rupert Everett. La cinta traza un retrato del lado oscuro de un genio que vivió y murió por amor en los últimos días del siglo XIX. Colin Firth, Colin Morgan, Emily Watson, Edwin Thomas y Tom Wilkinson completan el impecable reparto del film. Julianne Moore interpreta a Gloria Bell en la película dirigida por Sebastián O'Lelio. En la cinta Moore es una divorciada de espíritu libre, que pasa los días en un aburrido trabajo de oficina y las noches en la pista de baile de discotecas de Los Ángeles. Su inestable felicidad cambia el día que conoce a Arnold, con el que comienza un inesperado romance en el que descubre de lo que puede ser capaz. La pequeña Suiza cuenta las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del país vasco llamado Tellería, que desea, tras 700 años de historia, pasar a ser parte del territorio vasco. Tras la negativa del gobierno de esta última comunidad, un curioso hallazgo en el santuario del pueblo originará que los habitantes de Tellería pidan su anexión nada menos que a Suiza. Que Pasojo dirige esta comedia que cuenta en el reparto con Magui Cibantos, John Plazaola, Secundela Rosa y Carra Lejalde, entre otros.